Olivenza va a contar un año más con uno de los toreros más importantes del escalafón. Un maestro que tiene gran vinculación con nuestra tierra extremeña y para el que el 2023 no será un año más. Cumple 20 desde que tomará la alternativa. Es una temporada bonita, ilusionante para mí. Ya son 20 años y siempre que uno cumple aniversario, sobre todo los 20, que ya son dos décadas, es como se renueva un poquito la ilusión. José María Manzanares, elegancia, saber estar, torería. El torero nos recibe en su casa en el campo, donde última su preparación de cara a la temporada. Hablamos de sus 20 años y aunque Gardel dijera que no son nada, para una profesión sacrificada como la de torero, son bastante. Sí, o sea, realmente, aunque pasan los años muy rápido, realmente estos últimos 10 años, cuando cumplí 10 años de alternativa, se me pasó un poquito más lento. Mi sensación fue un poquito más lenta, pero de los 10 años últimos hasta aquí sí se me ha pasado muy rápido. Luego las lesiones y la vida realmente la dedicamos entera al toro y podemos disfrutar poco de lo que es nuestra familia, nuestros amigos y demás. Entonces, realmente no se para, pero bueno, es nuestra vida, es lo que nos toca vivir. En unos días volverá a hacer el paseillo en Olivenza, la primera del año. Una tierra que conoce bien y que además fue su presentación como novillero en España. Mi debut en España como novillero fue en Olivenza, en una novillada matinal. Y tengo muy buenos recuerdos, he toreado muchos años, hay algunos que no he estado, algunos años que no he estado, pero la mayoría, sí, de casi todas las ferias, sí que he estado. Y es una feria que le tengo muchísimo cariño, además, también fue una de las primeras veces, yo creo que por no ser la primera que yo toreé con mi padre, vestido de luces y siempre le he tenido y le tengo un cariño especial a esa feria. Olivenza le trae recuerdos de sus inicios, incluso pasó una larga temporada aquí. Sí, bueno, yo estuve viviendo en Olivenza, estuve viviendo y varios meses de mi preparación, en un año fue allí en Olivenza, vivía, me acuerdo perfectamente la casa donde vivía y allí pasé el invierno y pasé parte de ese año. Claro, y además esos recuerdos cuando uno empieza son de los más bonitos, porque no conoces nada, es todo nuevo, entonces todas las sensaciones que uno va teniendo en todos los tentaderos, en los entrenamientos, es todo nuevo, entonces es algo que se te queda muy grabado. ¿Y tú haces buenas charlas muy grandes? Sí, bueno. ¿Tú haces en Cáceres? Sí, yo estudié veterinaria en Cáceres, de hecho mantengo muchos compañeros de aquella época, que hoy en día, bueno, uno de hecho compañero mío, incluso de mi clase, es nuestro veterinario de caballos, y también tengo otros que se dedican al ganado manso, o sea, tengo casi con muchos, tengo mucha relación. Y fue una época muy bonita, bueno, mi padre compró esta finca, yo tenía tres añitos, entonces yo prácticamente todos los puentes, todas las vacaciones y demás nos veníamos para acá, yo me he criado aquí, ¿no? Entonces nuestra relación con Extremadura es grande. Hablando de momentos en Extremadura, surge una tarde muy especial, que presenciamos en Mérida, en 2020. En Mérida, me acuerdo además, el indulto del toro de Jandilla, que ahí estaba malísimo de la espalda, de hecho fue la última corrida justo antes de la operación. Luego tenía Nimes, que fue el mismo día que me operé además, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo, de hecho, en Mérida acompañé de chiquitito también mucho a mi padre, y los últimos años que toreaba en Mérida han sido tardes de mucho éxito, no solo para mí, sino para mis compañeros, y han sido tardes muy bonitas. Entonces, sobre todo el indulto del toro de Jandilla, y además también estábamos con la pandemia, que era un momento muy sensible para nosotros, para el mundo taurino, para todos, y fue una tarde, la verdad, que muy emocionante. Fue un homenaje para González, porque volví a limpiar por primera vez. Sí, me acuerdo. Bueno, él se emocionó, bueno, para él se lo merecía además, y toda su familia, ¿no? Entonces, yo le tengo muchísimo cariño. Además, es una ganadería con la que he tenido muchísimos triunfos en muchas plazas de toros, y que le tengo, la verdad, mucha apreciación. Hablar con Manzanares, escucharle, te acerca a la profesión que vive y siente, con una pasión que demuestra con naturalidad, sin efectismos, como su toreo. Un toreo y unas formas que siempre le han acompañado. Si hay una cosa que sigo manteniendo, es que siempre he sido fiel a mí mismo. Yo lo he aprendido todo de mi padre, lo he aprendido todo de él, él ha sido el soy lo que soy gracias a su enseñanza, tanto técnica como de mi concepto del toreo, pero hay algo que él me decía además, y mi abuelo me decía, y es que cada uno es como es. O sea, yo nunca he querido imitarle, ni he querido imitar a ningún otro compañero. He aprendido de todos, de todos mis compañeros aprendo, pero hay algo que yo siempre he llevado muy fiel y ha sido mi forma de torear y mi forma de interpretar el toreo. Y creo que es algo esencial para un artista, porque yo admiro a muchísimos compañeros, admiro a artistas, y el hecho de que admire no significa que tengas que copiar. O sea, tú te puedes quedar con lo bueno de tus compañeros e ir absorbiendo, pero tienes que introducirlo en tu concepto. Poder mantener esa filosofía no le iba a ser fácil. Manzanares también fue un joven que comenzaba su carrera. Yo sí me acuerdo que en esa época, que ya yo tenía mucha presión por ser hijo de quien era, y las comparaciones eran todos los días, y recuerdo que era muy duro, porque yo apenas tenía experiencia y papá con lo que ha sido en el mundo del toro, pues para mí era duro. Pero en eso sí era seguro de mí mismo, y él me ayudó mucho también a darme la seguridad para que siempre fuese yo mismo, e intentar que yo creciera en mi tauromaquia, pero desde dentro de mí. Y es que es así, cada persona, cada torero, y somos de una manera, y lo más importante, lo que yo le diría a la gente, sobre todo a la gente que está queriendo empezar a ser torero, que sean ellos mismos, que se pueden fijar en compañeros o en figuras del toreo que le puedan nutrir, pero que no dejen de realmente interpretarlo como ellos lo sientan, y que nadie les diga cómo tienen que sentirlo. Y el torero nos lo explica perfectamente. Cuando se llegan momentos únicos, cuál es el camino, que sabe que es el que quiere elegir, y qué es lo que quiere y cómo hacerlo, para ser José María Manzanares. Hay un momento en que la relación con el toro y con lo que tú vas sintiendo, llega un momento ahí en el que se produce algo bonito, que es el que llegas a olvidarte de todo, o sea, no te preocupas ni de triunfar, ni de gustar, ni de otra cosa que no sea el expresar lo que estás sintiendo. Para mí lo importante, y me lo decía mi abuelo y me lo decía mi padre, sobre todo, más que los resultados, es el que tú consigas llegar al corazón de los aficionados. que los emociones, que se rían, que lloren cuando te están viendo torear, que produzcas como estremecimiento, como carne de gallina, o sea, que lo que tú hagas sea realmente sentido, porque la única manera de que tú llegues de una forma emocional es que da igual cuál sea tu concepto realmente, que tú eres mejor, que tú eres peor, más perfecto, menos perfecto, realmente el artista empieza a transmitir cuando realmente el propio artista realmente se deja llevar y lo está sintiendo él mismo, ¿no? No me digas el por qué, o sea... No me digas el por qué cuando un aficionado ve una faena y qué puedo hacer y le puede parecer perfecta, pero sin embargo no lo ha llegado. Y hay otra que a lo mejor no es tan perfecta, pero sin embargo mi forma de expresarla ha sido de una manera más pura, más sentida y le llega más. Entonces para mí lo más importante es conseguir eso, que me recuerden con emociones y con sentimientos y de una manera bonita y respetuosa, ¿no? El concepto de un torero diferente, un torero cargado de sensibilidad, un torero que como decimos cumple 20 años de alternativa en esta temporada. En unos momentos hablamos de esos 20 años, de ser y sentirse torero.